¿Has escuchado del Ford Mustang? Hoy te explicamos 7 razones por las cuales se ha convertido en un icono del mundo automovilístico. En primer lugar y por supuesto, su potencia, el Mustang está equipado con una variedad de motores de alto rendimiento, lo que le permite desempeñarse como uno de los autos deportivos más poderosos. Desde luego también el estilo clásico, ha mantenido su estilo desde su introducción en 1964, lo que lo ha convertido en una pieza icónica de la cultura automotriz. En tercer lugar su versatilidad, el Mustang se puede utilizar tanto como auto deportivo como un vehículo de calle, lo que lo convierte en una opción versátil para los compradores. Como cuarto destaca que está disponible en una variedad de versiones, desde la versión estándar hasta la versión eléctrica. El Mustang es uno de los autos más populares del mundo, con más de 10 millones de unidades vendidas desde su introducción en 1964. Cabe destacar que es uno de los primeros autos deportivos de producción masiva, lo que lo convierte en una de las marcas de automóviles más antiguas. Y como último puesto su precio, el Mustang ofrece una gran cantidad de características a un precio accesible, lo que lo ha convertido en una excelente opción para los compradores de autos deportivos.